¡Chani! ¡Hola, hola, Chani! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Chani, pues una gran sorpresa, sin duda, el día de hoy! Sin duda, jamás imaginaste esto, ¿no? Sin duda, pues el pequeño de la gente, todo lo que cosechaste en las dos semanas que estuviste en la casa. ¡Chani, cuéntanos! La disculpa de mayo, ¿cómo estuvo este tema? ¿Cuál de mayo? Cuéntame la disculpa. ¡Ah! Le pedí perdón, no de rodillas, pero le pedí perdón a su esposa, porque la verdad me pasé, pero, ¿pero qué creen? También venía yo, sin comer, histérica, abrinchuda, furiosa, que me sacaron de la cama. Ahora sí que no vi quién me la hizo, sino quién me la pagaba. ¿Te arrepientes de los delicias siempre? ¿Te arrepientes de los delicias o no? Que si yo me arrepiento de lo que digo, cuando se me pasa la boca y me sale el chamumón claro, le pido perdón. Oye, ¿y por el caso de Brenna pudiste hablar con ella? ¿Con esta, con esta, con esta, nueva faceta tuya? ¿Te dice? Claro. Oye, ¿y por la casa sí se necesita terapia psicológica, un tratamiento o no? No, hombre, nomás necesitaba yo dormir, comer y callarme la boca. Oye, Chari, me gustaría preguntarte, ¿hablaste con Brenda? Porque obviamente ella quería demandarte, ya pudieron sanar esa parte. Mira, antes de que yo supiera nada, yo le hablé por teléfono, le ofrecí una disculpa con todo mi cariño y todo mi amor, y le dije que venía yo en un post-shock traumático. Dijo que ya lo entendía perfecto, todo quedó perfecto. En el caso de Marco Antonio Regil, obviamente pues, a lo mejor lo hizo chistoso en redes sociales, no, el encuentro fue pues bastante fuerte de alguna u otra manera. ¿Cómo lo tomaste? A él se le olvidó lo que dijo, a todos se nos olvida lo que decimos. ¿Te arrepientes de lo que mencionaste dentro de la casa de algunas de las cosas que hayas visto? No, porque son verdad y son entrevistas que yo hice a nivel nacional que salieron publicadas, no son secretos que me dijeron en privado. Entonces cuando alguien da una entrevista a nivel nacional, ya es propiedad de todo el mundo, yo nomás repetí lo que él me había dicho. ¿Pero qué crees que te haya fallado para que hayas salido? Me falló dos cosas. ¿Qué fueron? Una, que avisé que iba a salir Mariana, porque la verdad es que independientemente de en qué cuarto estés, uno tiene amigos. ¿Sani, te imaginas como periodista que aprendiste dentro del proyecto? Como periodista que me faltó tiempo para entrevistarlos a todos. Pero, Ura, me sé una de chisme. ¿Sani, te imaginaste conquistar nuevas generaciones? Cuéntanos un poquito de esta faceta de DJ, ¿cómo te sientes? ¿Estás contenta? ¿Te imaginaste esto? ¿Cómo se va a vivir esta noche, Anil? No, bueno, imagínate, este es mi sueño. Todos mis amigos de la prensa, aquí conmigo, yo no entiendo a los artistas que les choca. Quieren ser famosos y el día que tienen todos los micrófonos, se cagaron. ¿Sani, te imaginaste conquistar a nuevas generaciones? ¿Eh? ¿A las nuevas generaciones te imaginaste conquistarlas? Fuiste un fenómeno en redes sociales. Niños, infilaron memes. Sani, el tema Anil, cuéntame del tema Anil, que hablaste, lo que dijiste ahí. Y como mira, yo le prometí a Anil, y quiero en eso ser muy claro, que por respeto a Anil, y a todo lo linda que ha sido siempre conmigo, y por respeto al José José, que todos amamos, y todo lo que nos dio a los mexicanos, nunca iba a hablar del tema. Y yo, mi palabra vale mucho, yo se lo prometí y no voy a romper la puerta. Oye, Shani, ¿qué canciones vas a tocar el día de hoy? ¿Buscaste como un feliz especial? Cuéntanos un poquito de esto. Yo creo que a todo el mundo le van a chocar, porque son como tacones rojos y eso, yo creo que... Oye, pero conociendo a Anil en esta plática, ¿crees que fue de corazón lo que ella le dijo o nada más? Ella es puro corazón, y José José era puro corazón. Pero si te me dice que llegara a tomar acciones legales en contra tuya, mi Anil, y esta requerida a Shani. ¿Mande? ¿Te me dice que tomar acciones legales en contra tuya, Anil? Shani, y también te haces otra puntada ahí. Yo para ti te va a hacer lo que la tiene como a Adame. ¿Qué onda? Ay, yo no sé, compadre. Tú lo dijiste. ¿Cómo a Adame? No, no, nunca dije eso. ¿Qué opinas sobre la polémica de Adrián Marcelo en cuanto a la violencia que se está viniendo, que se vivió dentro de la casa? Pero alguien, siento que ya le dijo, no puede ser tan malo porque ahora va con Gala, va con Arab, gracias por ser tú, discúlpame por ser yo. No quiere que lo nominen, ya se está haciendo amigos de todos. A todos les dicen lo que quieren oír. A Arab le dijo, sí, Mariana es un asco. ¿Qué te dijo tu hija, tus nietas que vas a hacer DJ esa noche? Fíjate que mi hija se tuvo que ir a trabajar a Guatemala hoy. Pero bueno, ¿qué te han comentado de esa faceta tu familia? Bueno, qué maravilla que hago de cualquier lo que era. Oye, ¿qué piensas de que el público aprendió a amar a tu hija y a tu esposo? O sea, eso es como padre. Jorjito. Ah, pues, ¿qué creen? Que hoy traigo Jorjito y traigo camisetas y las voy a aventar para el público. Eso. Para que encuentren el amor eterno. Oye, nada más por último de mi parte, Shanique. Obviamente, independientemente del reality, ¿cómo viste la postura del presidente ante la circunstancia que se está viviendo en el país? En cuestión también del programa. Yo creo que es la primera vez que a un presidente le dicen, oye, usted ve tal programa de televisión que no sea de política, ¿no? Y dijo, bueno, nomás que no se pasen, ¿no? O algo así. Finalmente, ¿con qué te quedas de este reality, en general? El presidente dijo, no lo veo, pero sí lo ve diario. No tiene rating. ¿Eh? Dijo que no tenía rating. Dijo que no tenía rating. No, hombre, si lo ve diario. ¿Quién sale este domingo? ¿Algo habla de eso en la cara? Se lo contaron sus barburas. ¿Quién merece salir este domingo? La verdad, la verdad, la verdad. ¡No te pongas conmigo a la pared! No, ya estás conmigo a la pared. ¿Quién se posiciona como mi favorito para ganar o favoritas? Todo es realista. No sé. A mí me dicen que va a ganar a Marcelo. ¿Pero a ti quién te gustaría que ganara? ¿A tus favoritos? Ah, no, a mí me gustaría que ganara a Jalapa, cariño. Venga, su cariño. Gracias, Ani. Pues a darlo todo en el escenario. Y vamos a tirar forjitos para que les llegue el verdadero... Ani, ¿consideras que esta temporada fue un retroceso en la televisión? ¿Cómo? Si es la vida nuestra, ¿cuál retroceso? Es nuestro espejo. Cambiemos por todos. Todos somos hipócritas, ¿no? Todos vamos de aquí, llevamos de aquí para allá. Ojo, ¿eh? Y me lo digo a mí. Cambia, cambia. Me lo digo a mí. Porque hay que cambiar. Todos tenemos que mejorar. Estamos de la cosidez. Todos somos mentirosos, chismos. Queremos que nos quieran. Y hacemos todo para que nos odien. Gracias, Ani. Hoy te esperas como día y aquí. ¿En qué otros lugares piensas presentarte posteriormente? Quiero que no me corran de acá, patada. No, no, no. Yo voy a hablar con el siguiente. Vamos a tener la noche. Gracias. Gracias, Shani, querida. Gracias. Shani, cuéntanos un poquito. Claro, pero no me van a morir. Ya más, ya por último, de mi parte, ¿cómo te preparaste para esta noche? Cuéntanos un poquito. Pues hay como que me enseñaron. Vine a tomar una clase express. Oye, cuéntanos un poquito de tu outfit, Shani. Viniste con mucho brillo, mucha... Mucha... Ahí, cuéntanos un poquito. Este es de Almus de la Torre y este es de Mauricio Zambos. ¿Qué tal? Shani, ¿cómo te preparaste para esta noche? Tomé clases, un curso express. Guau. ¿Qué tan express? Como de una hora. ¿Te veías algún día como DJ? ¿Te veías algún día? La verdad yo me veo como de todo. Muchas gracias. ¿Pasen caliente? ¿Me la usamos? Oye, Shani. Y si sabes mezclar bien. ¿Sí sabes mezclar bien? Pues me defenderé. No sé qué hago peor, si mezclar o cocinar. Pero no se puede. A ver, chicos, para fotos. Gracias, Shani. Para fotos.